Lo primero que hice antes de brindarle mi respaldo personalmente fue investigar y tengo los documentos que me demuestran que no tiene absolutamente nada que ver Didier Cavera en lo de esas fotomultas. Ya confirmaron que no es él, pues vamos a apoyarlo en la campaña para gobernador. La gente feliz, porque hayan oportunidades, es que yo doy todo por santarle. Le dije yo a un señor esta mañana que se me subió, que vio la calcomanía allá atrás en el vídeo, me dijo, oye patrón, ese man es el dueño de las fotomultas que está, ¿entiendes? Entonces le dije, mano, eso es lo que estamos haciendo nosotros, la campaña para que la gente se dé cuenta de que él no es el de las fotomultas, mano, él va incluso a pelear sobre eso. Yo creo que va a ser el gobernador de Santander.